Hola, yo soy Kalinda, bienvenidas a este video. El día de hoy estoy con Hildeliza Beltrán. Pasamos a la sección de make-up, que yo a ti te he visto en todos los grados de producción. Ajá. ¿No? O sea, te he visto en naturalita, pero siempre... Ojo smoky. Sí, ojos smoky, boca roja. O sea, eres una persona que... Sí me maquillo. Que te maquillas, ¿no? Como buena norteña. Pero como mi signature look, o sea, como que es el no make-up make-up, que son 20 productos. Exacto. Let's do it. Me emociona muchísimo. Yo he oído el rumor de que en Culiacán es donde hay mayor venta de cosméticos de MAC. Y URANDICAY. Exacto, de dos lados. Siempre está entre Guadalajara y Culiacán. Exacto. Pero ahorita Culiacán ganó, literal. Muy bien. O sea, sí, desde muy chiquitas. Aparte es un calor de cuarenta y tantos grados y húmedo. Pero ahí están con su plasta. Sí, ¿verdad? Yo la verdad es que algo bien... Me pasó algo muy chistoso. Bueno, no sea tan chistoso. Ya tengo más tiempo viviendo afuera que lo que crecí ahí. O sea, ya tengo 21 años. Me fui muy chiquita. Pero ahí está mi familia, soy culichi. O sea, pero sí te cambian los hábitos. O sea, porque no hace este calor y ya sabes. Pero les cuento. Sí. Yo siempre fui súper estricta de bloqueador del 50 antes de cualquier otra cosa. Pero tampoco había tecnología que tuviera bloqueador del 50 en base. En make-up. Yo no uso base para empezar. Bueno, últimamente no usé nunca. Lo sé. Como que me acabo de acordar ahorita que lo dijiste. Pero ya con la edad, oigan. Ya una ya. Tiene que esconder una así. Sí. Entonces descubrí la CC Cream, que es una... Es un hidratante. Les digo, tengo la piel muy seca. Y del 50. Pero es que antes las CC Creams y las BB Creams no eran del 50 porque las partículas de los bloqueadores, o sea, los talcos, porque son talcos, o sea, las pantallas. Era bien difícil de difuminar. Entonces no las hacían. Te quedaba una plasta rarísima. Te quedaba una plasta espantosa. Sí. Pero ya existe la tecnología. La verdad les voy a hacer la tarea. Las mejores que existen son la CC Cream de Chanel, que es un poquito más cara, es la inversión más fuerte, pero maravillosa. Y tiene del 50. Y sí te tapa, pero es una cobertura ligera. Sí, no te tapa. O sea, no crean que va a ser una base. Si es una base, no. Ok. La siguiente, mi favorita, sin la que no puedo vivir, la dejé en casa de Sofía, mi amiga, en Los Cabos. Fui a comprar una ayer porque sabía que te iba a ver. O sea, de lo obsesionada que estoy. Es esta de It Cosmetics. Me la recomendó Marta de baile. Sí me cambió la vida. Sí. Sí está muy cañona. Yo no creo nada de It Cosmetics todavía. No, te la voy a... Es que no es tu color. No, no, no. De verdad no saben qué locura. Y es 50 también. 50. Y la otra 50 que no la traje, pero que también es buena opción, es la de Kiehl's. Ajá. No la traigo. Que es como un poco más dewy. Exacto. ¿No? Sí y no. ¿Esta es más sequita? Esta es más sequita. Ahorita la van a ver. A ver. La de Chanel ni me la voy a poner. Ok. Ni siquiera porque ahorita quiero... Yo la voy. Yo te voy a ir aguardando aquí. Yo soy tu asistente. Entonces, la de CC Cream de It Cosmetics que tiene del 50 y tiene ácido hialurónico, que les digo para el anti-aging. Lo que me encanta es que yo utilizo nada más un pump. Digo, está nuevo ahorita, pero un pump. No necesitas más. Entonces me pongo... Es este. Es esa. Entonces me pongo un poquito... O sea, no tiene mucha cobertura, pero sí me quita como la ansiedad de que las manchitas, ya sabes. Ah, pero sí se ve tapadora. Sí, sí. No, sí está tapadora. O sea... O sea, eso de que ya no uso base es como una stretch. O sea, sí. Exacto. ¿Por qué? Yo dije que ya... Casi no se ve nada y así. Pero es que las CC Cream de Chanel sí no tienen casi nada de cobertura, pero esta, lo que pasa con la... Lo que me pasó con las CC Cream de It Cosmetics es que ya no uso polvo. Ahora lo cambié. Ajá. Ok. Ahora, algo que no les dije en el tratamiento de piel, cada que se pongan algo en la cara, pónganselo en el reverso de las manos, porque de todas maneras ya tienen el producto para que no lo desperdicien y porque aquí es lo primero que envejece. Entonces de una vez te estás poniendo el tratamiento también en las manos. Sí, siempre. Y el bloqueador también diario aquí, ¿eh? Siempre. Porque aquí luego se te pone bien viejito. A mí me vas a hacer mucho más manchas. Las manchas y las rayitas y bueno, sí. Sí. Entonces, me pongo esto. Que casi no tapa. Que casi no tapa. Ahorita estás en gasparín. Ya sé. Completamente. Y me dejo que se me absorba tantito, pero pues digo, no tenemos mucho tiempo. Y entonces tú te la pones también en los ojos. Ah, ese es otro tip. Me pongo en los ojos. Hay ciertos bloqueadores que pican los ojos y es el diablo. Yo los tengo ya súper específicos, cuáles no pican. De hecho, la Roche Posay sacó uno que se llama Sensitive Eyes. Porque es que, a ver, aquí también se te bronce, o sea, se te quema. Es más, es donde está más sensible. Claro. Y también por eso es importante usar lentes, no es nada más por el fashion. Es. Y como lente que sí tenga protección. Que tenga protección de verdad. Porque luego lentes que no tienen protección. Sí, no, que no hacen nada. Entonces, aquí estábamos en gasparín. Aquí está el lienzo en blanco. Este es el lienzo en blanco. Sí está un poquito blanquita. Normalmente es mi tono, pero les digo que me fui a la playa unos días. Y aunque no me bronceé ni me puse. ¿Qué más de aquí? No, de estar en la calle ya un poquito. ¿Qué es eso, eh? Ahora, me preguntan, bloqueador, el mejor. Corrector. Yo tengo muchas ojeras. El mejor corrector para mí del mundo es este. Double Wear. Double Wear de estilo de... Les digo que ya me deben de pagar en estilo de... O sea, sí soy muy fan. ¿Por qué me gusta este? Te lo tienes que poner rápido. Yo me pongo así. Sí, porque se seca muy rápido. Ok. Pero el hecho de que se seque muy rápido también hace... Es que no se quita de verdad en todo el día. Que el señor productor no me tome que no me has depilado la ceja. Ok. Señor productor, ponte trucha con eso. Ok. Y, este, nada más la difumino así. ¿Y te gusta hacerlo con los dedos golpecitos? Todo con los dedos. Golpecitos muy suaves. Parece que me estuve espetorreando el ojo, pero son muy suaves. Ya. Aparte, este make-up lo hago en 10 minutos máximo y en el coche. Nunca manejando. No, la verdad. No lo hago manejando normal. Sí, entonces, ese es mi make-up de go to make-up del diario que me dijiste. Sí, sí, sí. A veces si tengo granitos o alrededor de la nariz, me pongo un poquito de corrector, pero normalmente, con lo que me sobra del dedo, como que me lo, ahí está. Ok. Ese es el lienzo. Esta es la piel. Este es el lienzo. Partimos de aquí. Ahora, hay un iluminador. Ese me gusta un montón. Es lo máximo. De Hourglass. Ajá. Ya está. Mira. Yo uso las cosas hasta que se acaban, se van a traumar. Y les traje los reales. Sí, sí, sí. Porque luego tengo el más nuevo para que así, no. No, yo también las uso hasta que se acaban y me dicen ciertos productos. Y te acabas las cosas y yo, pues, no todas. Hasta el final, algunas. Sí, sí. Este corrector, el que te enseñé, casi les meto un popote. Este, ve, me los tengo, o sea, me los acabo. Sí, sí, sí. Es mi make-up del diario. Ahora, este corrector, este iluminador no tiene tanta, como, no tiene tanta mica. No, no brilla mucho. Este específicamente, que es el ambiente, es el Eterolite. Pero, ¿sabes de qué lo uso? Te hace etérea. Te hace etérea. Lo uso como setting powder. ¡Ay! Para el corrector. Entonces, no te empanizas, no se te meten las arruguitas de los ojos, pero te fijas muy bien el corrector. Ahí está. Me encanta. Rapidísimo. Otro producto que... Este ya, entonces, me gusta que tú sí usas brochas. Muchísimas. Sí. A otro producto que ya me... Todo me lo estoy terminando. Ya vi, ya vi. Es que te traje mi bolsa que traigo en mi bolsa. Me encanta, me encanta porque ya vimos que es real. Es real. Este polvo de Laura Mercier es mineral. Puedo usar... Traje dos brochas. Me equivoqué. O sea, es la misma. La tengo dos veces. Ok. Entonces, voy a guardar. Sí, entonces, lo que hace este polvo es que como que me fija un poquito en la CC Cream, pero sin empanizar. Si te fijas, se sigue viendo dewy, pero tiene un poquito más de color. Sí, ese me lo recomendó Beatriz Cisneros. Es lo máximo. A Cisneros, precisamente para cuando la base me quedaba un poco emplastada. O cuando me quedó un poquito gasparín. Entonces, como que ves, como que te lo empareja, ya sabes. Ya, yo vengo en el Uber así, chalala, con el celular en el speaker, ahí voy, hay una manifestación en reforma. Y yo así. Sí, esa es la realidad. Se vale, se vale. Entonces, ese es el polvo. Pero ahorita me da un gorrido, Rungo, estamos bien. Ahora, ese de las cejas, hay muchísimos. Pero tú tienes la ceja hecha, ¿no? Tengo la ceja hecha. Tengo unos pelos inmundos ahorita así, pero es que me gusta larga, bushy. Me gusta cuando se ve como que no está tan perfecta. Pero, ¿qué tienes? ¿Tienes microblading? Tengo microblading. ¿Y micro shading? ¿Sabes qué pasa? Que me hicieron uno hace muchos años, no voy a decir quién, no me encantó. Entonces, entre mi Hugo Dorado Álvarez y mi Jimena, que son quienes hacen las cejas, me la han estado corrigiendo y ahí va. Ok. Tenga mucho cuidado con quién se la hacen. Ahorita tengo la de pelo por pelo. Sí. Y sí me gusta, pero sigo usando... Producto como para rellenar. Sí, para emparejar. Es que ahora que está tan de moda eso... Tienen que tener mucho cuidado. Cualquiera lo hace. Casi que le dargan un alfiler y tinta china, güey. O sea, no. Es importante ver el trabajo, pero también no pueden confiarse 100% en las redes sociales porque la gente también puede jalar cualquier foto. Tienen que ver, tienen que ver... El no hay, no hay. Es que es muy ochentero, eso no se van a acordar. No hay, no hay, no hay. Ok. A ver. Ahora, contorno. De dos. Eso te quería preguntar. ¿Tú sí le entras al contorno? A ver, el cachetón. Y eso que ya se me desinfló la cara porque ya estoy sana. Pero tengo de dos. Les traje las dos opciones. Si lo estoy haciendo en mi casa, que no siempre sucede, sí uso el de crema porque me gusta. Entonces, voy a hacer los dos ahorita. Ok. Si es bien rápido, mira. Me busco el hueso. El hueso. Aquí abajo, una raya así. Y esto lo aprendí del Make Up Artist de Kim Kardashian. Es que les digo que ir de todo sale. Fui al curso. O sea, fuiste al curso. Fui en L.A. O sea, yo así de que... Y yo, ¿quién? Casi que me quedo así. Gravísimo. ¿Estaba Kim ahí? Sí, embarazada de su segundo hijo. Ah, entonces, sí, el de crema me gusta. Ahorita estoy usando este de Hulu de Benefit, me fascina. Pero a ver, fíjate, ¿cuál es la técnica? La raya. La raya. Y luego pintar para arriba. Todo para arriba. Nunca quieres para abajo porque no quieres que se te caiga nada. Este que da el efecto, mira, para arriba y lo difuminas. Y ya. O sea, hay que difuminarlo un poquito más. ¿Viste? Sí, 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 pero sí. Todo para arriba y a mí me gustan las brochas planas sintéticas. Ok. Porque se difumina mejor. No sé con la luz ahorita cómo se ve, pero ahí está difuminado, ¿verdad? Más o menos. Como que aquí me voy a ir para acá. Ahorita nos vamos a las chapitas, ya sabes que es mi especialidad. Sí, sí, sí. Entonces, esto suponiendo que tengo tiempo y estoy en mi casa y en el espejo y con la luz y todo. ¿Y solo ahí te pones? O sea, tú no eres de las que acá y la nariz y así. Nada más el cachete. Pero a ver, en el curso de Kim, ¿qué tanto contorno pusieron? Fue a un curso de contouring. Te asustas. O sea, sí lo sé hacer, me lo sé hacer. No me lo hago porque no tengo tiempo nunca y me da flojera. Pero, por ejemplo, si ya le estoy echando más ganas. Ahora voy a hacer la opción de vengo en el Uber y no quiero hacerlo de crema. Ok, ok. Este ya fue. Ya. Este es el de Hoola de Benefit, versión así, y este es versión polvo. ¿Por qué me gusta? Porque no tiene nada de brillo. Este es súper mate. Y aparte como que el color le funciona a muchos tonos de piel, ¿no? A todos de piel, exacto. No tiene naranja. Odio que se me vea naranja. Es más cafecito. Entonces, para mí, la clave para hacer el contouring de este es una brocha gordita y chiquita, como chatita. Ok, y como durita de sus chibritas. Durita para que no se vea como que, o sea, no sé, para que es como más precisa. Puntual. Entonces, yo nada más le hago así, ping, uno, para que no tenga tanto producto. Y me hago lo mismo, pero ahora con la brocha. Y así lo puedo hacer sin ver. Es más natural y es más fácil. Siento que te estás pasando, tranquila, sin tu ver. Ay. Es que me pasa eso. O sea, qué chido. Pero igual y si ve. Se regresan a la del polvo y se lo difuminan. Este es como el borrador. Yo esto no puedo vivir. O sea, ya la usaste con polvo primero. Pero entonces tiene poquito polvo. Entonces se va difuminando y lo vas emparejando. Y es una brocha más amplia. ¿Quedé parejada? Quedaste pareja. Este es de crema y este es de polvo. Pero como es el mismo producto, funciona. Pero es el mismo producto. Exacto. Entonces, ahí está. Ya como toque final. Entonces este para acá. Ya. Ya saben que me encanta la chapita. Usen la brocha correcta. ¿Verdad? Que es esta. Ok. O sea, tú usas esta como de fibrita súper delgadita. Sí, ahorita está sucia, perdón. O sea, la lavo una vez a la semana, se los juro. Pero ahorita pues no la he lavado, mamá. No importa. Este, sí, me gustan mucho, me gustan mucho las brochas de fibras naturales porque no atrapan el producto tanto. Entonces es más fácil difuminar. Un toque. Una cosita. Siempre uso el mismo. Este es el Peachy Keen de MAC o el Dolly también. Este es un poquito más como peach. Sigue siendo rosita. Sí, sí, sí. Y el Dolly es rosa, rosa, rosa. Es que tú eres muy rosa. Sí, tengo cuidado. Le haces así, ¿no? Y es literal un toque así. Ahí está. Y ya está. Y luego para arriba. Ya pusimos el contouring, ¿no? Ajá. Entonces, ahí está. Ya, eso es todo. Es que la vez pasada la hice con esta. Me equivoqué. De brocha. Esta sí, imagínate. Bueno, es que sí es importante, o sea, aunque seas una persona muy de manos, para el blush sí necesitas brocha. A menos de que estés usando blush en crema o en gel. El iluminador, normalmente, me gusta de polvo. Uso todo polvo porque... ¿Este ya lo guardo? Ah, ya. Se acabó. Bueno, asistente. Sí. Este también, ya. Ya. El iluminador, no, este voy a necesitar. Ok. Normalmente tengo dos formas. Me gusta mucho hacerlo con los dedos cuando sea de polvo porque tiene más control. Que este también es un skin finish de MAC. Soft and gentle. Siempre me preguntan cuál es. No uso otro. Mineralize de MAC. Ya se me cayó ahorita. Soft and gentle. Tragedia cuando se te cae. Ya, me quiero morir. Pero los arreglas con alcohol, luego te enseño cómo. Sí, ya. Luego hablamos ese tema. Entonces puede ser con los dedos, pero si vengo en el coche, qué asco que ya tengo las manos. Entonces sí lo hago con una brocha plana. Me gusta hacerle aquí. Difumino un poquito. Aquí. Un poquito aquí. Un poquito y ya. Y ya. Ok. ¿Te fijas? Ay, pero sí le dio mucha ondita. Y es, llevo miles de productos, pero el trip es que sea muy natural. No llevas miles, tampoco te azotes. Es vida normal. Tengo las pestañas súper láseas. O sea, sí me las tengo que enchinar. Oye, pero sombras no usas. Ah, muy buena pregunta. No, nunca uso sombras. De día, jamás. ¿Qué quieres? ¿El hula? Sí, de repente. Miren, ¿qué sabes? ¿Qué estás buscando? Sí, el hula y esta brochita. O sea, cualquiera. Si de repente quiero como definir un poco mi ojo, no uso sombras, pero con lo mismo que usé del hula. ¿Por qué te da flojera? No, no me gusta. Como que de día me enfoco mucho en las pestañas y como que en la piel. Sí, porque es un look de salir corriendo. Exacto. Sí me pongo un poquito del, como que hago mismo contouring de, esto me lo enseñó Jonathan Lule. O sea, con lo mismo que me hago aquí, me hago aquí. Literal. Jonathan Lule es un súper maquillista. Es lo máximo. Que además como que ha estado haciendo muchos proyectos, entonces métanse a sus redes sociales. Es lo máximo el Jonathan. Y luego, yo sí no puedo vivir sin el enchinador, mi truco es. O sea, casi te metiste el enchinador al ojo. Desde que tengo 13 años hago esto. ¿En serio? Sí, mi mamá no sabe. Según esto como a los 17, pero desde los 13, o sea, ¿de qué hablas? Entonces, me hago, es tres, o sea, es en la base, a la mitad y luego arriba y con la uña, ese es un buen truco. Despacio, te la haces así para quitarle que no se vean dobladas. O sea, esa es como tu uña, es tu cucharita. Exacto, pero con suavidad, ¿no? Ok, ok, pues si no te las vas a arrancar todas. Y luego, les voy a decir cómo me pongo el rímel. Siempre uso rímel de farmacia. Me gusta Maybelline o Covergirl. Siempre waterproof. Este me fascina porque, para empezar, huele de lí. A ver. Ve que rico, es como un gran detalle que está y huele. Qué raro, como que normalmente no se fijan en perfumarlo. Ay, yo, como que mmm. Este nunca en la vida lo usé. Lo máximo, beso. Maybelline, New York. Tiene agua de coco, me gusta ponerlo en la base y lo voy subiendo. A ver, pero vamos a grabar esta técnica, por favor. Sí, mira, te pones el cepillo en la base y luego lo vas subiendo. Ajá. Y lo vas subiendo y luego con el cepillito le haces así en las puntitas. Pero te quedaron súper chinitas, perfectas. Ese es el truco. El truco es la uña. Es la uña y luego siempre en la base y luego separar así. Ahí está. Ese es mi look como del día. Después me las enchino más, me hago más con la uña y un rímel, el naranja de Covergirl y me quedan de drag. Que las amo. Que parecen postizas. Sí, pero en la noche. ¿Uzas postizas? No, cuando me maquillan, sí. Sí. Y como para tele y así, ¿no? No. ¿No? Es que yo siempre me maquillo. Nunca, no me gusta. O sea, siento que... Esa era mi otra duda. ¿Dejas que te maquillen? Siempre me maquillo. Yo, me maquillan ciertas personas. Me maquilla Jonathan Lule. Me maquilla Beatriz Cisneros. Me maquilla... Pues que son mis amigos. Y sí me encanta. Y me conocen. Son los mejores maquillistas de México también. Y me gusta mucho Ciel. Este, Weitzman me gusta. O sea, pero yo siempre me maquillo. De repente, si tengo una boda y me quiero ver como diferente, porque esa es otra. Todos tenemos nuestro estilo. Ajá. Sí voy con Jonathan mucho. Me gusta mucho. Y luego... Yo no soy fan de que me maquillen. Sí, no, es difícil. O sea, Beatriz... Que de hecho creo que Beatriz nunca ni me ha maquillado, ¿eh? He tomado mil cursos con Beatriz y nunca me ha maquillado. ¿No? Pero dejaría en dos segundos que me ha maquillado Beatriz. Sí, she's amazing. Pero a mí me causa mucho estrés. Sí, sí te entiendo. O sea, como que no me relajo y siento que por mi misma vibra no dejo que la otra persona... Y eres la típica porque te dedicas a esto. Que estás como viendo así. Sí, y la otra persona no quiero que se sienta mal... Exacto. O que se tomen algo personal porque tengo cara de fuchi por mi estrés. Sí, no. Sí, y es que es muy válido. Y pues tú te dedicas a esto también, o sea... Y uno se conoce la forma del ojo, la forma de las pestañas, el truco. Ya sabes, como yo con esto... ¿Y te haces las de abajo también? No, esa es otra. Nunca. Jamás. El otro día fui a una fiesta que nunca voy y me las hice las de abajo poquito porque yo naturalmente las tienes que hacer. Ajá. Y él me hace como nada más la base. No, horrible. Me tuve que desmaquillar. Porque te sentías muy... Como muñeca. Es que a mí me gusta sentirme muñeca. Ok. Es muy cuestión de gustos. Por eso cuando preguntan sobre reglas en el maquillaje, ¿no? Como que puedo hacer esto es como... Todo se puede hacer. Lo que quieras, ¿no? Obvio. Mientras no estés usando productos que te puedan causar un daño. Porque, por ejemplo, hay algunos pigmentos de MAC que son para los labios, que si te los pones en los ojos te... Te irritan. Pero también tú vas viendo. Exacto. Porque, por ejemplo, los lipsticks líquidos de MAC, que son lo máximo, los usa Beatriz mucho para los ojos. Y yo los amo también. Porque luego se seca, entonces los puedes difuminar cañón. Exacto. Entonces, bueno, este es mi look. Ya, es todo. Para la boca tengo de dos. A veces me pongo un bálsamo. Ahorita los tengo muy secos. Que tiene un toque de color. Porque además como que terminaste con un poco de tu base. En la boca. En la boca. Entonces están como más blancos los labios, ¿no? Un bálsamo rapidísimo. O si ya tengo una junta o quiero... Esto es vida normal. Vida normal. O sea, si estoy... Este es el French Kiss de Caudalie, by the way. Entonces, me voy a desmaquillar. Me voy a quitar el bálsamo. Y ahorita es un buen ejemplo. Tengo la boca muy seca, por ejemplo. Sí, sequísima. Es que la ciudad hace eso. Pero se me hizo de un día para otro. Es increíble. Normalmente me exfoliaría en la regadera. Híjole. Pero se me pusieron como nunca. Bueno. Si tengo una junta o whatever y quiero ver un poquito más arreglada, haga... ¿Ese qué es? ¿Como Spice? ¿Qué color? Es que el Spice es muy rojo para mí. Es weird. Es un rollo. Nunca hay. ¿No? No. Este y el Subculture son los que más me gustan. Sí, el Subculture también cuando lo encuentro compro varios. Ah, entonces sí me delineo. A mí no me gusta el lipstick sin delineador. Ajá, el lipstick. En mi caso. Claro. Y me gustan los lipsticks muy nude. Ahorita salieron los nodos de MAC que están increíbles. Están increíbles. Que es como... Un mate en polo. Un mate, pero no están tan secos. No, te hidratan. Es un mate que hidrata. Porque normalmente... Este color de labial se llama... No salió en México. No salió. No, es una blogger. Sí, es una blogger. Se parece un poco a una colaboración con Lady Gaga de hace un montón, ¿no? Sí, sí. Como que es ese tipo de color. Y luego me delineo por arriba. Después del lipstick. Esto siento que también lo aprendiste en el curso de Kim Kardashian. Obvio, estás viendo. Son los labios... Es que les digo, la boca Culiacán y las pestañas Culiacán. Exacto. Pero la piel tranquila. Sí. Entonces este es el wear. Entonces es este, con este... Que este pueden usar el Velvet Teddy, que es casi igual. ¿Qué Velvet Teddy? Velvet Teddy sí hay. Sí hay. Siempre hay. Y el espejito. O sea, ya terminamos. Y Le, estás gloriosísima. Me encantó fotorrear contigo. Aprendí así mil millones de cosas. Tenemos que hacer luego como un especial de bloqueador. Sí. Un especial de moléculas que se transforman. De peptidos. De peptidos. No, pero ahora nos toca. Nosotros en Beauty Yonki estábamos a entrevistar. Hagamos algo. Entonces, esto no termina. Exacto. Esto no termina. Pero gracias por haber visto nuestro video. Gracias, Silvia. No, hombre. Gracias a ti. Te amo. Adiós. Bye. 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 Bye.